Y son muchas ya las series que se están realizando sobre emblemáticos personajes latinos. Les platico todos los detalles para que no se las pierdan en Imágenes Fectáculos. Gracias Pau y buenos días queridísimos amigos míos. ¿Qué tal amanecen esta mañana? Y les tengo una pregunta. ¿Son fans de las series? Porque yo sí, pues resulta que después de que realizadores de la talla de Guillermo del Toro, y siguiendo con este mismo tema de las series, la desaparecida cantante Selena y su legado musical inspirarán una nueva... Y es que las series estuvieron de moda este año. ¿Cuál ha sido su consentida? Y del año pasado díganme en redes sociales, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poco más adelante, no se me muevan. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco C. Gracias mi queridísima Adri. Y ahora sí, una gran noticia, les cuento que el cantante español Enrique Iglesias presumió a uno de sus mellizos en su cuenta. Los espero en mis redes, Instagram y Facebook, Sofía Rivera Torres. Es momento de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque regresamos ya con nuestra segunda hora de información. ¿Y a quién no le encanta Bruno Mars? Pues les tengo una gran noticia porque este superartista viene a México. No se pierdan todos los detalles en Imagen Espectáculos. Gracias, dúo dinámico. Y ahora quería entrar en el tema del cine porque hay una actriz que vale la pena mencionar. Ya estoy hablando de la italiana Mónica Bellucci. Y es momento de hacer un rapidísimo corte, pero ya lo sabe, no se me vayan porque regresamos con un poquitito de información. Gracias.